qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos nuevamente a 7 days to die versión 1.0 nuestro particular disney zombie y bueno vamos a continuar que estoy haciendo aquí algunas cositas porque aprovechando ahora que bueno es temprano todavía nos queda un rato para la horda estoy aquí haciendo algunas cositas por mi cuenta voy a hacer voy a mostrarles un poquito como al final dejó en el dejado bastante parecido a lo que dejamos en el episodio anterior todo esto con los pinchos ya vemos una puesta algunos más y demás pero bueno no mucho más una cosa así que voy a hacer que es verdad que me había olvidado es que tengo que actualizar no está hecho que actualizar al menos uno no sé si los dos pero uno sí porque en el peor de los casos que se rompa alguno que quede otro tiene uno de acero no estaría mal y yo creo que ya está bien o sea no y tengo ahí aval están los para los pinchos de ellos que están un poquito tocados y la verdad que estamos aprovechando y los arreglamos esto no creo que tenga mucho problema pero bueno vale ya está no sé si no sé si meter alguno de estos no tenemos nada como estamos de vamos a mirar si tengo tengo dinero es que no recuerdo si ni siquiera si tengo dinero si el pobre todo un poquito pero vale a ver vamos a ver aquí en el mundo vas tú para tengo 2400 para hacer una cosa vamos a cogerlo del trader y vamos a venderle todo a ver si lo que pasa que por ahí podíamos por ejemplo esta negra vamos a repararlo todo y se lo vendemos esto por lo menos estas cosas que seguramente no darán no tengo más a tu día ahora sí vale entonces esto lo volvemos vale y esto también lo repara después haremos un poquito más de y aquí de reparación así también ya tener y creo igual igual y algo tenemos que ir en la moto así que bueno tenemos que arreglar todas las armas todo estar a ver que por lo general me olvido yo ya me han visto muchas veces que me dejo me quedo a medio camino con el tema de las armas y al final después me termino olvidando que las tengo que arreglar vale no tengo aquí encima tengo que todo lo que tengo son estos 4 si ahora que hacer pues si acaso vamos a hacer vamos a venderlo todo vamos a vender vamos a ver que tiene de paso y obviamente no me voy a tomar una cara dulce ahora simpático como me recibe el mierda este vale 88 por aquí 110 mil 800 pagos por esto bien por esto bueno 60 pero bueno a no crea en la pala tú porque está rota o qué 110 176 el dinerito verdad y esto por igual lo que no ha querido ha sido la palabra le tenemos 6.000 pavos no está mal a ver que lado tiene a ver cuánto me pide por mi asiento mirando los comprometidos por 180 pavos pero me lo llevo sin pensarlo ahora vamos a ver si el tema de hormigón vale 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 cuánto me pide por esto 2.000 ya está da igual da igual ni he mirado se ha visto el precio pero no he mirado si valía o no la pena me lo compro y ya está vale de que necesitamos de aquí que dijimos de pistola no de metralleta no de que era gente de que de herramientas vale herramientas de acero pegamento esto me pide 324 y por esto me pide 2.000 pavos es que tampoco me quiero quedar pobre pero bueno podemos comprar por lo menos 15 si venga mira mil pavos pero bueno eso nunca está de más tenerlo ahí y bueno ya está bidón de gasolina y cara que la cobras la gasofa hermano pero no tenemos mira me voy a comprar esto ya está vale 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 estamos estamos gastándonos toda la plaza todo el dinerito que tenemos pero bueno creo que es importante todas estas cosas creo que no hay si me tuvo que haber tomado no un para todo esto pero bueno y las manos a la forja tiene tres me lo llevo también introducción al cableado guerra táctica mirado también este me lo llevo y ya ya está yo creo que ahora mismo con esto no estamos mal en algunos libritos algo de cosas para un poquito de material si ya me voy capullo vale en una mala leche el idiota este siempre está con una mala hostia siempre tratando temas y me insultando el asqueroso vale pues está bien no está mal gente la gasofa está mira vamos a cargar aquí lo que entre y el resto lo guardamos aquí vale no tenemos nada absolutamente vale pues nada es lo que tenemos ahora para afrontar la horda con estudio de algo de hormigón tenía o no tengo nada yo creo que no creo que no tengo nada de no creo que ni en la base tengo ni en la mini base no a ver aquí tengo algo no me tengo absolutamente nada vale estamos a soltar por aquí vamos a llevarnos esto para llevarlo para allá el acero tengo que tenerlo encima y ya está lo que no tengo nada o sea que o lo gasté todo o no tenemos más y adoquines estamos tenemos uno dos tres cuatro cinco mil tenemos aquí no estamos mal de adoquines ahora para empezar ya actualizar lo que es la base esto soltamos por aquí vale 28 22 de estas bueno no está mal gente no está mal no está mal esto vamos a llevar para allá este plomo vamos vamos a aceptar a ver aquí que tenemos puesto por cierto mira que más este plomo tú esto es mira 38 más por aquí vale bien hierro tengo más no sé que puedo hacer más bloques de acero 30 más venga qué más tenemos por aquí de esto ya aprovechamos y dejamos quemando a ver qué tenemos para que para quemar nada absolutamente más que piedra bueno que me queme estas 1500 de piedra lo que sé pero no aprovechamos esto que vamos así llevamos teniendo para hacer cemento vale tenemos aquí de acero mira esto lo vamos a cortar y que siga luego primero me haga los de acero vale y para hacer balas no tenemos nada no ahora mismo tenemos 13 no no tenemos nada así que no ahora mismo nada así que esto lo soltamos por aquí esto lo soltamos por aquí como estamos ahora 800 vale vale me ha soltado por allá podríamos ir a buscar eso también ya es y aprovechamos que tenemos mal aquí me está saliendo polvo vale 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 para vamos a buscar ese es lo gente en lo que bueno hay que dejar pasar un poco el día porque ya esta altura del día no tenemos demasiadas cosas que hacer simplemente esperar y bueno ir haciendo lo que se pueda más balas y más cosas pero bueno creo que ya la suerte está echada no podemos hacer más nada lo que son trampas no podemos poner electricidad no puedo poner absolutamente nada más que los pintos así que después nada lo que hay es lo que con lo que vamos a afrontar la verdad así que vamos a buscar el airdrop y ya continuamos vale es aquí aquí lo tenemos parece al lado de esto vamos a arrimarnos no mucho pero arrimarnos un poquito solamente para ver qué es lo que miran en minutos a ver si me da huevos vale gracias a huevos tendríamos que comprar también es otra cosa que me olvidé podríamos haberle comprado un poco de huevos también a éste no sé si tenía tampoco he mirado la verdad estoy pensando no sé si no sé por qué lleva este carbón teniendo en cuenta que abajo tiene una mina de carbón en la casa pero bueno para vamos a arrimarnos solamente para ver de qué va la cosa esta quiero ver qué es y ya para venir en algún momento no ahora mismo creo que no me voy a liar a meterme aquí dentro vale tiene que haber perro 3 libros tiene que haber perro pero no sale el perrete vale no nos vamos ya vendremos vendremos ya vendremos en su momento hemos sacado al menos hemos conseguido tren de esta misma moto aquí hemos sacado tres libritos que es lo que importa bueno mira algo hemos sacado ya de ahí en la entrada y hay uno de vehículos esto que es aparte de robótica vale de hacha tenemos esta yo creo que está creo que las dos no se le puede poner no ahora ah pues si entran las dos mira yo le pongo esta pero vamos a ver una cosa yo le pongo esto 62 37 19 daño en bloque para este de 74 está hace más claro si ponemos si tuviéramos un hacha de nivel 3 claro en realidad para ataques no sirve está pero bueno yo no quiero ataques así que me da igual vale vámonos vámonos para la base y a ver qué es lo que podemos ir haciendo mientras este pasa al día porque ahora no me quiero el día ni irme a ningún lado ni quiero no quiero hacer nada que no vamos no creo que la verdad que no tengo ganas de hacer muchas cosas de irme lejos ni nada no quiero que llegue la horda quiero acabar con ella aunque acaben porque también esas otras no uno va muy chulo no acabar con la hora de como si esto fuese un paseo por el campo y no que pase la horda y ya poder ver a ver cómo continuaríamos esto pero bueno pegamos a la base por cierto que estoy aquí donde allí voy a mirar si esto ha respawnado a veces hay más dinerito aquí porque esto van respondiendo cada que es tiempo no no sé cada cuánto no sé cada cuánto está tendría que mirarlo ahí en opciones a ver cada cuánto está puesto al respawn de de luz vale una cosa que puedo hacer son las torrecitas estas de aquí ahora para aprovechar el día y empezar a actualizar no voy a hacerlo un poquito así como si fuera de cámara como quien dice no para bueno para no estar aquí viendo como actualizo todo esto pero bueno y aprovechando primero que nada voy a comer algo que llevo un rato hay que estar el cuerpo pidiéndome comida y no estoy comiendo vale vamos a abrir esto a ver qué tenemos por aquí vale dos de agricultura bien dos de compendió herramientas y dos de armado hasta los dientes vale a cero calidad 3 gente vale 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 ya tenemos a cero calidad actualmente tenemos que bueno usando calidad 2 aquí pero bueno vamos a ir guardando esto por aquí esto por aquí madera tenemos muy poca no vamos a llevarlo a este que lleva a los gales este que llevarlo el acero hay que llevarlo medicinas a ver este que guardarlo en la moto comida por aquí materiales por aquí piezas por aquí esto de que es más o de acero vale más o de acero obviamente estamos vendiendo a las porque no no la vamos a usar tampoco así que bueno ahí se quedará de momento vale esto por aquí y este no sé que se lo puedo poner no sé si lo que sé se lo podemos poner a la pala para ya tiene al martillo el martillo no le veo a ver modificar creo que no tiene una nada más no necesita más la pala dijimos que no el pico el pico le entraba otro a ver no entran más igual ya tiene no no sea este a ver modificar a este le entra a por si mira bueno mira algo más le va algo más por cierto tenemos que poner algún punto no ahora que estoy pensando creo que tenemos sólo un punto porque hemos puesto el otro día vale uno pero si lo vamos a poner ya que habíamos subido maestro la lanza número 4 sea nivel 4 40 por ciento más de daño ataques poderosos 80% más rendimiento de enemigos se consumó el 25 por ciento y un 50 para todos los poderosos los golpes mortales otorgan 20 por ciento de distancia vale nuestra balanza y va ahora vale estamos un poquito más más potentes con este tema vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí vale esto va a la moto y nos vamos a ir para allá a ver vamos a ir llevando cositas para allá yo no me acuerdo creo que no tengo nada sino directamente o o sea creo que me las había traído todas para acá ahora las deje allí las armas vamos a llevar el cartucho de escopeta y nada más la verdad nada más porque no sé qué más puedo llevar flecha de hierro munición a ver si esto lo va a ver si esto lo pongo lo que va a hacer me va a dar mierda 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 lo de puta tío como han venido con esta música a ver como han venido digo pero han venido directo así con toda la furia y con toda la mala leche vale igual que está asquerosa tío vale ahora va a venir de todo el que está bien está entró gritando así que va a venir de todo así que venga salgamos vamos a pelear fuera vale me vengan todos para acá venga como ha venido eh como han venido los perros como han venido las crímenes como han venido todos tíos vale que tengo que ponerle puertas vale tengo que actualizar y ponerle puertas ya a esto eh o sea aquí estoy estoy mal así con esto así abierto eh venga habrá alguien que me suelta algún bolsito no sé de así de buen rollo ¿no? venga que más esto es solo lo que ha venido nada más en serio o si me ha quedado alguien dentro también puede ser a ver vale madre del amor hermoso como han venido los perros tío y las crímenes vale venga vamos a volar va lo menos mal que no me han hecho nada o sea no me han hecho nada quiero decir ¿no? que no me han infectado ni roto nada porque a mí me suelen pasar esas cosas y después tengo que afrontar las hordas siempre todo roto vale hay que poner puertas lo que pasa que hasta que no actualice el problema de las puertas es un poco menos ¿no? a ver ehm que tenemos por aquí que está en que este es que no se me acuerdo en que estábamos que andamos con las armas ¿no? dijimos vale esto la munición miramos a llevarnos por si hace falta llevarnos ahora algo eh estaba con el tema también lanza de hierro ah mira esta tenía que... ah bueno esta no es verdad que esta la guardamos por si algún momento necesitamos por cierto a estas no se ponen no podemos hacer de acero todavía y ponerme a hacer ahora tampoco vale la pena vale vamos a la base vamos a la mini base eh... vamos a soltar todo vamos a ver que es lo que hay por aquí que es lo que hace falta no los quise traer para acá porque eran zombies bastante pochillos y no quería que me rompan todos los... que me empiecen rompiendo las cosas estas cosas dejamos a reservárselas para estos idiotas cuando empiece la horda vale las tengo aquí vale vale esto lo tengo aquí así que soltamos esto por aquí vamos a soltar un poco de munición por aquí eh... que más que más a ver tenemos la escopeta tenemos la... el rifle bomba vale aquí soltado esto vale soltamos esto vamos a soltar esto así no voy a soltarlo todo gente así no necesitamos vamos a guardar un poquito allí vale ya está eh... tenemos todo actualizado más o menos como... bueno como... bueno podríamos poner también esto espera vamos a poner esto de hormigón ya que estamos eh... ya que tenemos no una cantidad puntal pero tenemos podemos poner este y este de hormigón y esto mira que pasa... ah vale espera... este y este ya está no es más eh... ya no gasto más hormigón porque el hormigón quiero para... si... si... si ya está venga venga si lo vamos a guardar para... porque me he pillado todo no? vale esto y esto por aquí vale... vámonos para allá nos volvemos para la base vamos a... bueno yo creo que voy a hacer eso gente voy a coger ahora cobblestone y me voy a poner actualizando todo lo que queda de día lo que nos dé así que nada vamos a eso hay que en Germán me ven a disfrutar de videos divertidos sin parar con Germán Z tendrás siempre una risa el mejor contenido en tu pantalla bienvenidos a Germán Z es el lugar ideal donde todo es diversión no te puedes perder suscríbete y dale like cúmate a esta comunidad en Germán Z siempre encontrarás felicidad aquí en Germán Z te ven a disfrutar de videos divertidos sin parar con Germán Z tendrás siempre una risa el mejor contenido en tu pantalla bienvenidos a Germán Z es el lugar ideal donde todo es diversión no te puedes perder suscríbete y dale like cúmate a esta comunidad en Germán Z siempre encontrarás felicidad aquí en Germán Z te ven a disfrutar de videos divertidos sin parar con Germán Z tendrás siempre una risa el mejor contenido en tu pantalla bienvenidos a Germán Z es el lugar ideal donde todo es diversión no te puedes perder suscríbete y dale like cúmate a esta comunidad en Germán Z siempre encontrarás felicidad vamos vale gente más o menos algo lo vamos ya teniendo ya tenemos esta parte faltan las partes altas y demás toda la decoración y eso pero bueno ya casi lo vamos teniendo vamos a hacer un que sea estas de aquí ya que las tenemos aquí a mano eh que son las ocho menos cuarto no nos podemos liar demasiado así que venga así vamos ya soltamos llegamos los cuadraditos y bueno así también los terminamos todo lo que es la entrada la dejamos lista ya vale eh bueno lo he dicho solamente faltan las partes de arriba la decoración para terminar la fachada nada más después ya nos falta todo el resto obviamente no hemos hecho absolutamente nada todavía eh pero bueno con el martillito tarda lo suyo ya cuando tengamos la pistola de clavo esto va ahí como tiro eh así que vale vamos a ir soltando cosas eh y nos vamos ya a meternos a a la base al final 249 nos hemos gastado casi casi 3000 vamos vale el acero y la madera me la tengo que llevar para allá no el acero ya dejamos no así que esto lo puedo dejar aquí la madera si me la voy a llevar gente a ver medicina eh a ver medicina me voy a llevar obviamente eh medicina y a ver me voy a llevar eh unos analgésicos eh una buena me puedo llevar una miel también en realidad unas vitaminas por si me parten y me dejan ahí a medio a medio medio camino esto por aquí y yo creo que ya está no no mucho más unas mieles para por si acaso por si me infectan y ya no más como dos cuatro miren nada más si yo no he gastado mieles para nada por qué a ver eh comida tengo aquí miel vale 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 porque tengo aquí miel no sé no sé por qué tengo aquí miel vale y ya está no aquí comida habíamos dejado vale tengo nueve por aquí eh eh y esto por aquí que vamos a ahora mismo a soltarlo esto por aquí y esto por aquí nada esto me lo voy a enchufar ahora ya está así ya me viene bien si y al igual que me voy a tomar una bebida y me voy a llevar agüita porque no tengo otra cosa pero no sé por qué manera está el agua aquí eh vale tengo seis de cervezas y me llevo un entero de bebida y tenemos que hacer más 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 bebida gente eh vale ocho y media eh ocho y media estamos bien estamos bien estamos bien no nos apresuremos no nos pongamos locos que tenemos tiempo todavía eh si es verdad que ya la tenemos encima pero vamos a ver por lo que tenemos que hacer nos sobra así que vamos a soltar no es mal vamos a soltar nada vamos a dejarla haciéndola ya que estamos ¿no? mira eh recetas agua mira fábricame la seis venga cuento cinco minutos venga ahí tenemos el sobra vale aquí no tengo vale vamos a dejar quemando no sé es que no tengo nada para dejar quemando voy a dejar quemando piedra o sea que otra cosa no tengo para dejar quemando de todas maneras no ya es que es que no lo tengo que apagar gente lo tengo que apagar porque el máximo que admite creo que son 20.000 estamos en 18 así que no no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido va a estar esto encendido quemando algo hay que no tengan que realmente no hay nada así que mira vale pues nada aquí pólvora vale podemos dejar haciendo munición ya que estamos no sé cuántas podremos pero bueno todas las que me pueda hacer que me las haga vale perfecto vale así que hay que soltar aquí esto y esto vale pues nada ahora sí que estamos ya listos para irnos vámonos para arriba vamos a ponernos a posicionarnos son las nueve de la noche ya hay que posicionarnos en la minibase y empezar a bueno arreglarlo todo no me traje para hacer vale espera 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 rápido rápido bueno tenemos tiempo de reparación bueno tenemos tiempo de reparación metal barras de hierro y que era lo otro gente que no me acuerdo eh kit de reparación hierro y cinta de embalar venga vamos a llevarnos para hacer por lo menos venga 14 y venga y esto por aquí mira que me haga 10 que me haga 10 y esto aquí vale ahora sí venga vamos rápido ahora vamos a arreglarlo todo para no quiero que me bueno realmente tampoco tenemos las armas demasiado rotas pero bueno ya para tener ahí para después arreglarlo todo y tenerlo todo en condiciones así que vale nada 925 ya estamos ya estamos ya con la horda encima esto lo cerramos y venga vamos a empezar a prepararnos todo a ver por ejemplo martillo no martillo conmigo aquí esto aquí aquí el pico se queda aquí la pala se queda aquí el hacha y esto se queda aquí vale aquí entonces nos llevamos esto 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 todo lo que sea munición escopeta rifle esto no sé si esto no creo que lo usemos pero ahí lo llevamos por si acaso vale y esto 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 y esto por si tenemos que reparar y hacer alguna cosita ahí y no sé lo que tengamos que hacer vale entonces vamos a empezar por ejemplo esto hay tuberías tío vale da igual esto tampoco la vamos a usar mucho así que me da igual vale pero ya la dejamos recargadita cargamos esta vamos a dejarlo todo cargada no sé si el acá bueno de todas maneras acá vengo me pongo aquí atrás y la reparo no así no gastamos un kit ya tan rápido esta está cargada esta siempre está cargada venga recargamos esta venga y el martillito bueno ya estamos gente estamos listos ya no mucho más que podamos hacer ya simplemente esperar a la horda que llegue son bueno ya ya llega hace cinco minutos vale gente comienza la horda a ver de dónde viene ya empiezan los tirones así que eso quiere decir que ya están viniendo no se mira de allí allí viene dónde va idiotas esta cara su vida junto al culo no tengo que dejarlo abierto vale cuando quieran aquí estoy aquí los dos pero vengan dónde lo están dando tío no sé dónde están va ufff algo ha explotado por ahí que cabrón tío ha venido algo ha explotado por ahí y me ha reventado toda la mitad de los pinchos es que no 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 sé no no vienen no suben vengan cachos de mierda qué quieren hacer no entiendo qué quieren hacer vale debería tener podría romper esto y poner pinchos aquí no y tener más visión hacia abajo pues no sé por qué no suben a cambio de la inteligencia de la zona de que cojones no está el pajarraco este del demonio venga no no entiendo por qué están pegando ahí y no suben gente no lo pillo y no sabes qué voy a hacer eso que he dicho mira mientras estas siluetas se ponen las gotas aquí voy a romper aquí a ver si veo algo no veo nada y aquí vale están ahí rompiendo por qué no sé por qué motivo vale yo empecé vale no tengo mal tengo para hacer si venga vamos a hacer uno dos cuatro venga y vamos a poner aquí ah bueno el primero que sube un lobo tío el primero que sube un lobo vale y si vale vamos a poner esto dijimos aquí ahí ahí y ahí y vamos a actualizarlo por lo menos a piedra venga y este que siga al final todos los pinchos no sirven para nada porque cuatro policías de mierda que están ahí dando por culo rompiéndolo todo explotando y rompiéndome todos los pinchos o sea que al final todo esto no ha servido de nada o sea yo puse esto aquí para para tenerlos más a huevo pero no sube el día vale no entiendo o sea el monstruo pirante de los zombies se fue romperlo todo antes de subir entiendo ya esa fue la idea de la inteligencia de los zombies no rompí no va a romperlo todo y después no después subimos supongo porque no lo entiendo bueno pues nada no sigue ahí sigue habiendo un polio ahí bueno ya están subiendo por la mano pasa que claro los pinchos que había allá ya no están ya lo de los pinchos fue una ms bueno fue gastar un montón de madera para porque en definitiva qué hace que baje que te hay una sensora y ok venga déjame en pato bueno nada por lo menos supongo que se ha detenido durante un rato a un montón ya está el tema de los pinchos creo que lo más inteligente sería hacer una cantidad de donde va mamarracho no yo sin balas tío de verdad no 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 pero bueno por eso también pusimos esto aquí no tú déjame para coño empezado a ver tú en los pajaracos también de pesados son hermanos a meterle con esto también como si gastamos un poco de éstas tío que está no la estamos gastando adiós para si suben los capullos este un motero tiene brazos que tienen 4 metros de largo, de verdad mucho cerdo toma, 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 toma tú también esto está bien, venga que tengo patitas, venga toma, venga 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 venga, vayan subiendo de a uno, venga, eso es, así venga venga a tu primo también te venga mira tu primo el motero para volver algunos 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 bolsitos veo por ahí dando vueltas tiene que haber aquí abajo uno de lobo es que la gorda tío mira qué difícil errarle con lo grandota que la madre que la parió pero empieza a mover la cabecita como como lo que sabe con la discoteca y de parranda la tía este sí que tiene el brazo en la mano es que te hacen el esquive en el último en microsegundos sabes que hacen así como un esquive y te esquiva la lanza te hacen así como si estuvieran viendo lo que ya me entienden no hay que ser un esquive los cabrones sube 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 todo idiota una gordita y me suelto un bolsito es que por alguna extraña razón se han preocupado más por meterse con con los pinchos que venir a por mí no sé por qué por qué motiva la verdad pero bueno es que tiene que tener los brazos más cortos que yo de nada lejate de joder vale voy 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 yo estoy cariño bueno a ver que no está viendo todavía nada demasiado techo después de preocuparme así que los polis están viendo mucho ya los lobos estos son me ha venido uno en la hora anterior me han venido unos cuantos los lobos gigantes pero bueno hay que también tener en cuenta que tenemos una horda que ya estaba hasta una hora de una base que está bastante chetada no para hacer la cuarta no en hormigón y acero digamos que no se puede poner más bloques más tochos que los que tenemos no el acero es lo más hecho que hay así que más que esto no podemos protegerla así que no es maravita mal esto si tuviéramos ahí unos cables de electricidad pues sería un cachondeo esto es porque no pasarían de ahí pero creo que si me pongo menos que para igual si yo me pongo aquí me van a dar igual van a llegar igual esto es que esto tiene aparte de tener brazos largos tienen incorporado creo que wifi o bluetooth y te meten a te meten a distancia aunque o sea con simplemente mover el brazo y lo que están pegando aunque el brazo lo tengan apuntando a su atrás es una vez a ver lo que tiene es vale 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 te has quedado ahí no como vale cuando está guapo cuando se meten entre los pinchos y empiezan a caer porque es como que es un asesor bajando poco a poco está guapo eso bus un poco al consigo vale todavía nos queda un rato de horda recién me han asalado hija de puta a mí me encantaría saber cómo hacen para golpearte de esa manera de verdad lo pregunto muchas veces porque tío se muchas veces sin ni siquiera llegar a dar la hostia ya te están pegando o sea es increíble pero bueno lo que sea vale dos ferales venga tú está bueno esto del punto el último punto que le pusimos cuando le podamos subir del todo a la lanza va a ser chetadísima imagínense lanza nivel 6 con todos los puntos puestos tío porque está guapo ah mira mira un militar a debatemos a darle a ver porque ahora mismo con ese 40 por ciento que nos da hacia nos baja muy poco la estamina bueno 50 creo que es golpe golpe tocho no que nos da fijaros como enseguida sube otra vez la estamina es arrepentido no no gastamos tanta munición si total con esto creo que de momento vamos muy bien con la lanza tíos dale tu hermano que a ver también que eres grandote pero tampoco que tenga los brazos tan largos la madre que te me voy a poner una de estas tío porque no me quiero no me la quiero jugar porque esto ya vemos que te pegan a distancias y reales los padrones entonces vete lo que viene por allí tiene un polio este lo odio tío este es el que creo que es el que más odio de todo el juego y no por nada porque es fácil de matar pero no se porque el tío o sea tiene una mala leche el tío tiene una mala leche que se la aprobamos bueno al final hay algunas armas que no vale la pena en usarla O sea, no de momento Cuando tengamos seguramente Una escopeta, bueno, un rifle En realidad, es franco, algo de eso Y tengamos acá electricidad Bueno, aquí no creo que lleguemos a esto Porque esto ya Probablemente de aquí salgamos ya directamente A Ya directamente nos vayamos a A nuestra base A nuestra misma base, ¿no? Vale, sabía yo que esto se iba a romper O sea, lo sabíamos, vamos, hace rato Venga, ponemos aquí Eh Ah, coño, me asusté Yo digo que no la puedo reparar, ¿o qué? Pero Quita, quita Quita, quita Quita Y quita Y quita Vale, me lié un poquito Con la resistencia Vale Ya está sin brazo Y ahora sin cabeza Vale Se empieza a tranquilizar la cosa Vamos a ir a ver Reparar un poquito A ver que no le han hecho nada, tío Nada, eh Vale, a ver el poli ese, tío A ver el poli ese ¿Dónde está el poli ese? ¿Dónde está el poli, tío? Ah, está aquí, ¿no? No Bueno Allá hay otro, vale, vale Mucho poli, eh En esta horda, eh Mucho poli, tío Mucho poli está viniendo, tío Y el problema es que están explotando No lo estoy llegando a matar Explotan Explotan Y el problema ese Que al explotar Ahí viene otro, ¿no? No, es un guardete, vale Vale, por lo general Por la mañana Siempre no sé por qué Hay una horda Que llega mucho poli Y se ve que es esta Porque han venido Durante toda la horda Pero ahora mismo Que está a punto de amanecer Están viniendo muchos Y eso Recuerdo que me ha pasado Varias veces En otras, este En otras hordas Así que bueno Será parte del lore De lo que han puesto De esta gente ¿No? Que llega un punto En que El tío Los fanpines Te mandan aquí Muchos policías Cuando se está Por un punto de amanecer Vale, quedan nueve minutos ya Podemos decir Ya horda superada Todavía no Tío, es que Es que Te pegan sin animación Eso Es que es A ver Es algo que no No me termino nunca Nunca me terminó de gustar Porque A ver Uno Muchas veces Me pasa a mí No sé Yo voy a hablar por mí Pero uno Por lo general Se prepara Las hordas O sea Prepara Las hordas Prepara Los golpes Según Como estén Estos O sea Si vos ves Que vienen Con los brazos Bajos Te puedes acercar En cuanto Van a levantar Los brazos Te alejas Pero muchas veces Pasa Que te alejas Venga Venga Que más Ahí Venga Tú Vale Que más Que da Venga Yo creo que voy a bajar La toma Por culo Vaya Como han dejado Esto Porque seguramente Han Hecho Mierda Mucho ¿No? Vale Tú por aquí Tú por aquí Vale Se acabó ¿No? Vale Los pinchos Me los han destrozado Pero bueno Venga Vamos a empezar A recaudar Un poco A ver Que es lo que Me han traído Estos Estos Generosos Muchachos Por aquí Aquí está Naranjita Este Del Del Lobete Vale Mira Vamos a ver Vamos a ir Leyendo Mira Más de comida Bien Mira Esto vamos a Desguazar Ya directamente Esto Vamos a leerlo Espera Esto lo vamos a Desguazar ¿No? Si ¿Para qué quiero Ayunar esto? ¿Para qué quiero esto? Vale Venga Sigamos Más libretes Vale Vamos a hacer una cosa Voy a soltar Todo lo que sea De hordas Y así Ya me libero Un poco de espacio Como por ejemplo Voy a soltar Esto 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 Por aquí De las he usado Al final Mira Esto lo voy a desguazar Vale Esto me lo llevo Conmigo ¿Qué más tenemos Por aquí? Que no Esto por aquí Y ya ¿No? Si Porque el resto Esto también Lo podemos dejar aquí Ya nos encargaremos De hacerlo Vale Vamos a traernos Nuestras armas Obviamente Estas cosas por aquí Aquí Y aquí Vale Vamos a continuar Recaudando Todo No quiero Mierda Me da miedo alejarme Y que se me Despaune todo Que ya me ha pasado La otra vez Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Voy a guardar arriba Cosas gente Porque me da miedo De irme muy lejos Y que esto me despaune todo Así que Mejor Guardamos aquí Cositas Como por ejemplo Mira Podemos guardar Bueno Guardar Un poco En realidad Vamos guardando así A lo tonto Y ya Después Venimos a buscar Más cositas Porque ahora mismo No No tengo espacio Venga Vamos a continuar Vale Sin pincharme En lo posible Vale A ver Tampoco queda demasiado Vale Ya está Esto es todo No hay más ¿No? No No hay más nada Mira Mira Han roto un bloque Aquí No me he dado cuenta Vale Estos son los puñeteros policías Que explotaban Cada dos por tres Que explotaron Tres o cuatro Y se han Destrozado Todos Las mierdas A ver Libros para leer Si tenemos uno Dos más por aquí Dos más por aquí Vale Bueno No está mal Han traído Me han dejado un buen loot Gente Una nueva horda superada Vamos a llevarnos Pero no No Estoy haciendo siempre lo mismo A mi me idiotes Estas cosas las voy a dejar aquí Esto también queda aquí Mira Vamos a dejar Esto lo voy a dejar aquí Esto de momento También lo voy a dejar aquí Total Eso Ahora mismo No lo necesito ¿Qué más? Mira 150 cartuchos de bala También voy a dejar aquí Vale Vale Ya me entra todo Vale Pues ya está Sí Porque estas cosas Las puedo dejar aquí Sin problema Vale Ya Que queden ahí Para Mira Yo sin pincharte Mira Voy a poner un Un de estos Porque estoy idiota Y me estoy pinchando A cada dos por tres Y me está haciendo daño Y demás Así que vale Vale Gente Horda superada Una nueva horda Que hemos superado Que hemos sacado En condiciones Venga Ah No tengo espacio Vale Vamos a guardarlo todo Así Así lo guardamos todo Ya está Y a ver Por donde continuamos hoy Pero bueno Muy pesadísimo Bueno Vamos a empezar por aquí Vamos a seguir Por bebidas Que tengo muchas Esto es miel Esto no Esto es miel Comida Eh Miran armas Vamos a soltarlo todo Y ahora voy a pillar Lo que necesitemos Porque Si no me hago lío Venga Trader Esto 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 No he mirado La verdad Muy bien Si me ha desbloqueado Algo que Algo interesante Algo que valga La pena Eh Pero bueno Ya lo miraremos ¿Dónde están Los armaduras? Aquí Y aquí Vale Construcción Por aquí Mods Por aquí Vale Construcción Debería llevarme Cositas Eh Porque ahora mismo Deberíamos Vale La miel Deje en el coche No vale Este me lo voy a tomar ya Esto lo suelto por aquí Esto por aquí Esto tengo que llevarlo Tengo que llevarlo Esto hay que guardarlo en la moto Esto se va conmigo Vale Y necesitamos Obviamente Esto Esto Y aunque sea esto Vale Eh A ver En la moto Como que hemos estado Vamos a ver Vale Voy a soltar Esto Y ya está Miel tenemos Vale Vale Ya está Vale acero Que no he cogido El acero Lo he soltado En realidad No es que no he cogido Lo he soltado Eh Vale Esto Y ya está ¿No? No Bueno Bloques Tenemos 16 Nada más Pero bueno Son bloques Y listo Venga Vamos a Vamos a hacer una cosa Ya así Dejamos un que sea Lo que es reparado Lo que es la base La mini base Ya para la próxima Eh Y ya está Por lo menos La dejamos arregladita Tendríamos que ya Empezar a meterle A esto Hormigón Pero Claro Si no tenemos Va a ser complicado Metarle el hormigón Mierda Mierda Digo Pero porque si De un golpe Está Está ¿Qué cojones? Estoy gastando hormigón ahí Que no quiero Vale Vale Vamos a poner Eh Aquí Bloquecitos Vale 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 Comida Venga Comida Ahora mismo Tenemos Venga Vamos a ver Por este lado A ver Cómo está la cosa Mirá Que me lo han destrozado Todo Voy a ir Poco a poco Porque no quiero Gastar hormigón En esto Gente Ya Ahí no Ya estoy gastando hormigón Ahí Vale Bien Por aquí está todo Vale Sigamos por este lado Aquí Como es que Los pinchos No han durado nada Creo que han durado La primera hora de juego De horda Y ya después Vinieron dos policías Se explotaron Y se cargaron Todos los pinchos Pero es que Creo que tienen Los pinchos de madera No aguantan No aguantan nada Y ya está O sea No Es lo que tienen Aquí no se han metido ¿No? Parece Bueno Un poco No Aquí no Aquí no han venido Estos idiotas ¿No? Por este lado Sí Sí Porque aquí Yo creo que ya está Todo al menos Por aquí Está todo por aquí Vamos a subir Para arriba Vamos a ver arriba Esto por aquí Esto por aquí Bueno Esto Esto no le han hecho nada Tío Nada eh Están inmaculados Los de acero Algunos Alguna cosita Sí Pero Nada Vale gente Creo que lo tenemos Todo arreglado Ya Bueno Adentro Sí Tranquilo Adentro Es verdad Que también Tendremos Algunas cosas Rotas Porque claro Con los policías Cuando vomitaban Se metían Para adentro El vómito Y nos hacían daño Pero bueno Todo arreglado Ya Eh Tema de pinchos Creo que No vale la pena Ya hemos visto Que no vale nada La pena Si podríamos poner Eh Hacer Cuando tengamos Algunas hileras De hierro Simplemente Alrededor Por aquí Ya está Y eso Va a aguantar Un poco más Eh No solo Las arremetidas De estos idiotas Sino Los vómitos De los polis Que es lo que realmente Las explosiones Fue lo que realmente Nos destrozó Todo lo que sea Pinchos Eh Pero bueno Es lo que hay Es juegos así Nosotros De madera No es muy inteligente Por mi parte Poner nada de madera Pero bueno Vale gente A ver Que tenemos por aquí 11 balas 11 solas Me hizo en todo este tiempo Tío De verdad Pero Cada cuanto hace una bala Acá Vale Ah vale Es verdad Faltaba Estaba primero la polvo No es cierto Vale Vamos a hacer entonces Aprovechar y a dejar Haciendo un poquito más Y nada gente Creo que vamos a cerrar Este episodio Porque bueno Eh Ya está bien Hemos hecho un episodio Bastante Intenso 297 balas más Vale 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 Están saliendo una buena Ahora si que están saliendo Balas en Cantidades Más Eh En condiciones Eh Así que vale Esto guardamos por aquí Esto tendríamos que llevarlo Para allá Pero bueno Se va a quedar aquí Esto se queda por aquí Vale Estas se quedan por aquí Y Esto se queda por aquí Y Esto En Vividas Vale Que tenemos Vale Deberíamos hacer ya Alguna bebida distinta Eh Porque la bebida Que tenemos Mira antes de cerrar Vamos a dejar Haciendo eso Eh Tengo Se Vara de oro Tengo 13 por aquí Eh Yuca No tengo nada Tengo 22 de yuca Y tengo A ver Eh De rojo De rojo No tengo tampoco No A ver De crisantemo Vale A ver Vamos a coger Las aguas Vamos a coger Estas Y vamos aquí Vamos a ver Que podemos ir haciendo A ver Mira aquí tengo más agua A ver Eh Tede de yuca Cuantas Estoy idiota Aquí a ver Dejate de tonterías Tú Yuca Recetas Chumbo de yuca Me pide una Vamos a hacer Eh Cuanto tenemos Paso Vamos a hacer 10 de cada una Mira 10 de tede de yuca Eh Tede de varadero También me pide una Así que vamos a hacer Otras 10 10 Y Tede rojo También vamos a hacer 10 Venga 10 de cada una Ahí está Y estos son 32 42 48 50 50 Más o menos Vale Ahí tenemos de sobra Para todo Vale Vamos a volver de vuelta Esto aquí Y El agua La vuelvo a soltar Aquí Y que me llevo Ahora para ir tomando Mientras tanto Tengo Eh Vale Dos de estos Y Me puedo llevar Este Y con esto Me puedo Comer Estos Sándwiches Mosos No A ver Me tomamos Uno de estos Como estamos No estamos llenos Ahora mismo Vale Pues nada La gente Aquí vamos Como he dicho Vamos a dejar Aquí este episodio Bueno Donde hemos pasado Otra nueva horda Hemos actualizado Un poquito Ya nuestra Base Donde le hemos Metido ya Un poquito De piedra Mierda 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 Y Bueno Bien Otro episodio Que sacamos Adelante Otro día Vivido Por decirlo De alguna manera Me voy a divertir Con esto Mientras vamos Cerrando aquí Voy a meterle A estos cañas Así Y así Los quito Aquí Que no me gusta Que estén Cerca de mi Gracias Estos mierdas Así que Mira Vamos a Darles salida A ver Si alguno Me suelta Algún bolsito Interesante Y Nada Gente Como siempre Gracias por estar Gracias por ver Recordar Dejar like Comentarios Por supuesto Suscribiros al canal Que como últimamente Estoy diciendo Porque puede sonar Un poquito agresivo La forma de decir Suscribiros al canal No Es simplemente Una petición honesta Y Nada Que me ayudaría Muchísimo A seguir creciendo Con el canal Seguir subiendo Contenido Que la verdad Es que yo Al menos me la paso bien Espero que ustedes Están bien Y bueno Y si no es así Lo siento Pero bueno No lo sé hacer Me dejo No lo sé hacer De otra manera Gente De verdad Gracias Y nos vemos En la próxima Chau Bienvenidos a Llévate Es el lugar ideal Donde todo es Diversión No te puedes perder Suscríbete Y dale Like Unete Es la comunidad Y Llévate Siempre encontrarás Felicidad